Sigue el cabrón Guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Y después que me lo des Guarapera donde va, donde va, donde va Guarapera donde va, donde va, donde va Cuando acabe de beber Guarapera donde va Estamos conviando el mundo Agamado Quierta 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 Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Maio Fede Y Ser Contreras Quierta 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 Y después que me lo des Guarapera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Guarapera ¿Dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera ¿Dónde va? ¡Aga mami! Y echa acordeón ¡Ayacillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suachito! ¡Ave! Y después que me lo des Guarapera ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? 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 Guarapera ¿Dónde va? Cuando acabe de beber Guarapera ¿Dónde va?